Pues, Master 2, soy Traction Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso vamos a hablar de las nuevas civilizaciones que hay en Age of Empires 4. Va a haber 8 civilizaciones de lanzamiento y de momento tenemos confirmadas, tenemos más info y gameplay sobre 4 de ellas, que son los ingleses, los chinos, el sultanato de Delhi, perdón, y los mongoles. Entonces, son civilizaciones que al contrario que pasaba en Age of Empires antiguos, como es el caso del 2, es cierto que van a tener bastantes edificios en común, pero lo que quieren destacar en este nuevo título es que sean bastante, bastante distintas entre sí, se jueguen distinto, incluso tengan un estilo de juego distinto, rollo que vayas a buscar, a hacer partidas yendo a distintos tiempos, yendo a hacer distintos estilos de juego. De hecho, de las que conocemos, 3 son bastante defensivas, y la otra, la de los mongoles, es bastante agresiva, bastante de fases tempranas del juego. Así que vamos a verlas, en primer lugar vamos a ver a los ingleses, que los tendréis por aquí, voy a hacer esto un poquito más pequeño, así, vamos a ponerlo por aquí. Como veis tenemos por aquí a los ingleses, los ingleses son una civilización bastante, bastante defensiva y que va a confiar bastante en sus unidades, en ciertas unidades para defenderse y obtener ciertos ingresos que no va a poder hacerlos de otra manera. En principio, tienen una habilidad especial que es el uso de alarmas, que básicamente aceleran la velocidad a la que disparan sus tropas durante un breve periodo de tiempo, pero bueno, esto para defenderse con arqueros y tal está bastante, bastante bien. Sus arqueros son especialmente buenos, de hecho tienen alguna unidad especial de arqueros. Y finalmente tienen un edificio especial, que son unas granjas más baratas, que se dedican a generar oro, ¿vale? Y de hecho creo que se pueden sacar incluso en fases tempranas de la partida. Ahora hablaremos de esto un poco más tranquilamente. No está la web en español, así que me voy a tomar la libertad de traducirlo como buenamente pueda, ¿vale? En primer lugar, como digo los ingleses, su fuerza dice que no tiene rival, están reforzadas por el poder de sus unidades de arqueros, un firme control sobre los castillos y ciertos edificios defensivos, y una economía que depende mucho de la comida y que les va a sostener a lo largo de sus eras, ¿no? Recordad que hay cuatro eras en el juego. Los ingleses tienen bastantes ventajas claves, creando un campo de batalla excitante para conseguir recursos para la victoria. Los ingleses se especifican en una red de castillos, los centros urbanos, puestos de vigilancia, torres y los castillos pueden lanzar una alarma, que es lo que mencionó un poco esto, cuando se acerca un enemigo, haciendo que las unidades más cercanas y los edificios defensivos disparen más rápido durante un breve periodo de tiempo. Estos castillos, además, pueden producir unidades, que nos destaquen esto, es interesante porque significa que no todas las civilizaciones van a producir unidades en los castillos, permitiendo que la defensa de los ingleses sea suprema. Como veis, una civilización muy, muy, muy defensiva. Mantiendo a los enemigos a raya. Los arqueros de arco largo son una unidad especial de los ingleses y una versión única del arquero que no van a tener otras civilizaciones. Estos arqueros de arco largo tienen un alcance más largo, por cierto, ojalá cambien cómo se ven las flechas en el juego, porque se veían un poquito pochas, la verdad. Y tienen, bueno, como decimos, bastante alcance y por tanto van a tener una ventaja en el combate a distancia con acceso a distintas mejoras. Además tienen el hombre de armas inglés, que es una unidad de infantería bastante pesada, bastante dura, que está disponible para ellos de forma más temprana que otras civilizaciones. Y aparte tiene algo de armadura extra para mejorarse de forma disponible, ¿no? O sea, podremos incluso hacer que sean todavía más duros. Además, el aldeano inglés, esto es muy interesante, va a ser especialmente más poderoso. Tiene un arco que le permite defenderse de las invasiones tempranas. Típicos exploradores que vienen a atacarte, a hostigar un poco a tus aldeanos al principio. Pues los aldeanos ingleses van a ser especialmente buenos defendiéndose contra las agresiones tempranas. Vale, lo último que nos destaca con los ingleses son esta defensividad más potente que tienen. Dice que tienen acceso a edificios únicos que refuerzan su poderío defensivo, estableciéndote como ayudante a establecerte, a la vez que expandes tu infantería, tu caballería y tus unidades de asedio para volverte una fuerza indestructible. Con su red de castillos y varias defensas para mantener nuestro imperio a salvo, mientras crecemos y nos expandimos tendremos que tener acceso a bastantes recursos. Los ingleses tienen acceso a granjas más baratas que además generan oro para continuar alimentando nuestro imperio en expansión. Así como veis, una civilización bastante defensiva. Habrá que estar al ojo para aprender a jugarla bien. Porque desde luego tiene pinta de que va a estar bien para jugadores más novatios al principio. Es decir, que no te puedan, yo que sé, partir la cara rápidamente al principio de una partida. O sea, que eso es típica cosa que pasa en Age of Empires y hay que tener cuidado con eso. Muy bien, vamos con la segunda civilización que nos han presentado. Esta es de las nuevas que anunció ayer. Son los chinos. Que es una civilización un poco defensiva también, que van a tener una buena economía. Tiene una mecánica única que es la mecánica de dinastías. Que reduce un poco esa cosa random que eran chinos en general. Pues parece que hace referencia a varias dinastías. Cada uno tiene sus propios poderes. Tiene la habilidad especial de... Bueno, tiene una artillería especialmente buena gracias al uso de la pólvora. Y finalmente puede construir cualquier edificio a cualquier era. Esto es un poco raro al principio, pero es una mecánica única de los chinos que habrá que aprender a utilizar. En fin, vamos a ver los detalles. Los chinos son una civilización de construcciones impresionantes, fuerza de artillería y un sistema dinástico que les provee de beneficios únicos y estrategias variadas para superar a su oponente. Tienen poderosas defensas, tras fortificaciones formidables con un gran foco en la economía. Vamos a vivir la historia de China como cultura, como su fuerza y cuyas innovaciones tuvieron bastante impacto por Eurasia. Creciendo con nuestro imperio, mientras nos movemos gracias a vibrantes dinastías. Bueno, ya sabéis cómo es un poco este lenguaje. Pero en fin, que vamos a utilizar las dinastías para volvernos más poderosos. Tenemos una característica importante, que es la planificación de las ciudades, que va a ser especialmente importante para crecer más rápido. Y este sistema dinástico nos ofrecerá ventajas cuando lo activemos y nos proveerá de distintos bonus, como algunas unidades y acceso a construcciones especiales. En fin, vamos allá con su poderío militar, que es bastante clave, como podemos imaginar. Este poderío militar de los chinos reside en su poderío de la artillería, que como vemos tiene una artillería muy poderosa. Tiene acceso a distintas unidades de artillería, haciendo de ellos una civilización muy fuerte para ir contra ellos en la batalla. Tienen unidades únicas, como el lancero de fuego, una unidad de caballería de la dinastía Yuan, que está equipada con una lanza de fuego. Mientras que el nido de abejas es una unidad de artillería muy poderosa, de asedio, que dispara una gran cantidad de flechas en un área. También tienen acceso a una unidad especial llamada el oficial imperial, que recolecta el oro de los edificios cercanos. Es decir, que podremos obtener oro de manera extra, gracias a este oficial imperial, en nuestros edificios. Eso es bastante interesante. Finalmente, vamos con el sistema de dinastías, que esto supongo que es lo que más os llama la atención a muchos de vosotros. Es una de las características únicas de la civilización china y les da principalmente la habilidad de hacer cualquier construcción en cualquier era. Pero si hacemos dos construcciones de la misma era, activaremos una dinastía de nuestra elección, que nos permitirá tener acceso a edificios únicos, a distintos bonos únicos y a distintas unidades únicas. En primer lugar, la dinastía Tang es centrada en la exploración, nos va a dar velocidad y visión, bonus de velocidad y división para nuestros exploradores. La dinastía Song, que es la segunda, se centra en un boom de población, en un bonus de población, dándonos acceso a construcciones para nuestros aldeanos y a la unidad del ballestero, de repetición, algo así se llamará. La dinastía Yugán, la siguiente, se centra en un crecimiento de comida, de alimento, y nos dará acceso al granero, al edificio del granero y a la unidad del lancero de fuego. Y finalmente, la dinastía Ming se centra en las ventajas militares y nos dará acceso al edificio de la pagoda y a la unidad del granadero, que se veía por ahí también, que está bastante, bastante chula. Vamos con la tercera civilización, la civilización India, que ha recibido el nombre del Sultanato de Delhi, que es una civilización también un poquito defensiva y sobre todo centrada en avanzar tecnológicamente. Si no me equivoco, tiene un sistema por el cual puedes obtener todas las ventajas tecnológicas de forma gratuita, así que vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Este Sultanato de Delhi es una civilización que está al frente de la innovación tecnológica, tiene un fuerte enfoque en la investigación y en la defensa, con una ventaja en el avance tecnológico sobre otras civilizaciones. Avanzando a través de las eras... Bueno, avanzando a través de las eras, dice que experimentaremos la rica historia de la civilización, tomando un poco de sabor o de gusto por la vibrante cultura del Sultanato de Delhi y su desafiante fuerza. Las decisiones estratégicas de las eras tempranas son esenciales, ya que el Sultanato de Delhi puede ser terrorífico a la hora de enfrentarse a él. El núcleo de su ejército, el elefante de guerra, tiene una poderosa fuerza capaz de hacer un gran daño. O sea, tienen básicamente los elefantes que están rotísimos. Nos destacan su creciente fuerza, ¿no? Ya que según va avanzando el tiempo, la fuerza de esta civilización va escalando bastante fuerte, o sea que puede que sea una civilización bastante potente de fases finales de la partida. También pueden reforzarse bastante con unidades a pie, capaces de construir edificios defensivos. Una vez su militar alcanza su poderío completo, el Sultanato de Delhi es una fuerza muy, muy, muy tocha, ¿no? O sea que básicamente es una civilización muy de la Iken, ¿no? Que se va a tener que centrar, en mi opinión, ¿no? Al menos lo que nos transmite esto, en sobrevivir las primeras fases de la partida para ser un auténtico bicho en las fases finales, ¿no? Las unidades únicas incluyen al estudiante, al erudito, perdón, una unidad de tipo monje con una habilidad única capaz de acelerar la velocidad de investigación y las mejoras tecnológicas. Así como el poderoso elefante de guerra, que es una poderosísima unidad de combate cuerpo a cuerpo con una gran cantidad de vida y de daño contra todos. Es decir, que es una buena unidad de asedio también. Bien, la torre, el elefante de guerra, torre, es una unidad devastadora que tiene un ataque a distancia también. Es básicamente un elefante de guerra con dos arqueros montados en una torre, ¿no? Es un auténtico bicharraco que desde luego va a dar miedo de enfrentarse a él en batalla, ¿no? Me recuerda un poco al H1, creo que era, que estaban por ahí los elefantes y te tenías que enfrentar a ellos, o sea, no te enfrentabas a ellos con unos pocos aldeanos, tenías bastante cuidado, o sea, que era una unidad bastante... que metía bastante, bastante miedo. La maravilla tecnológica es lo último que nos destacan de ellos, ya que, como decimos, destacan mucho en la investigación y no simplemente tienen acceso a distintas mejoras a través de las eras, sino que también tienen acceso a un sistema de investigación de eruditos únicos. con la unidad de... con el erudito, este que hemos mencionado antes, que nos provee de una ventaja a la hora de investigar que ninguna otra civilización tiene. El Shultadato de Delhi va a tener... bueno, persigue las mejoras tecnológicas, o hace las mejoras tecnológicas sin coste, es que está un poco raro escrito todo, tío, permitiéndoles hacer que su civilización crezca gracias a sus eruditos. Este Shultadato de Delhi tiene acceso a la mezquita al principio de la partida, lo que produce a estos eruditos y les ayuda a acelerar la investigación y convertirse en un centro ebulliente, ¿no?, de innovación tecnológica. Así que insisten muchísimo en la tecnología, como podéis ver. Una civilización sin duda interesante, y que veremos cómo se acaba jugando, ¿no? Me preocupa un poco eso, las fases tempranas de ellos, pero bueno, supongo que serán competentes, en cualquier caso no creo que sean una auténtica birria, ¿no? Vamos con los mongoles, que son la última civilización, que ya la conocíamos desde el principio de la partida. Es una civilización muy centrada en las fases tempranas de la partida, muy agresiva, y que saca unidades bastante baratas, y bastante cantidad de ellas, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal son. Son una civilización ágil, excelente, en las estrategias militares de golpear y correr, básicamente pequeñas escalamuzas, y capaces de extender sus ejércitos rápidamente. Son una civilización disciplinada, que fueron reconocidos por cambiar la historia, al conectar el este y el oeste. Bueno, Eurasia ya sabemos un poco la gran cantidad de territorio que llegaron a ocupar los mongoles. Al ser una civilización nomádica, o nómada, tiene la posibilidad de mover sus bases, y esto va de la mano del acceso temprano a las unidades de caballerías, y a cierta velocidad, gracias a sus puestos de vigilancia. Los mongoles son supremos a la hora de flanquear unidades enemigas, y retirarse rápidamente antes de que los enemigos tengan posibilidad de alcanzarlas. Gracias a su rápida movilidad, su ejército puede maniobrar más rápido que los ejércitos enemigos, ¿no? Con facilidad. Nos destacan esta potencia de flanqueo que tienen. Los mongoles tienen acceso a los establos desde el principio de la partida, supongo que los establos lo podrán desbloquear el resto de civilizaciones en épocas posteriores, no en la Era Oscura, que es la primera de las eras. Y esto les da acceso a la posibilidad de construir un ejército muy rápido, y muy ágil para meterle en miedo a sus oponentes y ganar ventaja sobre los elementos de espionaje que podamos obtener rápidamente, ¿no? Gracias a nuestros exploradores, si tienes caballería rápidamente, pues puedes explorar rápidamente el mapa, y con esa información puedes adaptarte un poco, adaptar tu estilo de juego y tu partida a esa información que has obtenido, ¿no? Así que también va a ser importante este juego de exploradores al principio de la partida, ya lo sabéis. Tiene acceso además a una unidad única llamada el Khan, una unidad de caballería con un arco que tiene una habilidad de señalar con flechas, ¿no? Que lo que hace es básicamente reforzar el ejército mongol. Otra unidad de caballería de arqueros es el Mangudai, que añade miedo a los oponentes gracias a sus tácticas de escaramuces, no de golpear y correr. Debido a su naturaleza nomádica o nómada, los mongoles tienen pastos en vez de granjas, por lo que sus edificios, que serían las granjas teóricamente, que son los pastos, van a producir ovejas, y estas ovejas habrá que sacrificarlas y obtener comida de ellos. Lo cual creo que es bastante interesante, porque en general, en Age of Empires, al menos en el 2, tú recoges comida de la caza, es bastante más rápida la comida de la caza que la comida de la recolección de arbustos. Y en Online, si no me equivoco, es también así. Así que es muy interesante esto, ¿no? Que su principal manera de obtener comida sea la crianza de ovejas, y además, conseguiremos comida con ellos muy rápidamente, al menos las fases tempranas, y podremos crear un ejército rápidamente de gran tamaño, ¿no? Bueno, lo último que nos destacan es expandir nuestro imperio. Pueden acelerar su economía rápidamente con edificios únicos, como el OVO, que es un edificio de recolección de piedra. Otra unidad móvil, que es el GER. El OVO, que es lo de recolección de piedra, permite a los mongoles producir unidades rápidamente o mejorar su investigación. Y el Horto, que es otra unidad, nos permite a los mongoles una o les da acceso a una red de puestos de vigilancia para responder rápidamente a las aperturas de los enemigos o convocar a tus tropas para defender una posición, ¿no? Los mongoles necesitan muchos recursos para que su ejército pueda hacer batallas suficientemente potentes, de modo que puedan obtener más recursos y obtener la dominación total. Se mueven constantemente para ganar ventajas sobre los recursos que haya por el mapa y, bueno, pues dicen que son básicamente una unidad muy poderosa y muy móvil, ¿no? Así que, bueno, varios tipos de civilizaciones, como vemos. En teoría, quedan cuatro por anunciar. Yo entiendo que los escandinavos, los vikingos, los nórdicos, serán una de las cuatro. Y entiendo también que veremos, supongo, francos y probablemente bizantinos también. Y no sé cuál sería la puerta, ¿no? Es un poco mi teoría. Se supone que se filtró una civilización que era el Sacro Imperio Romano. No creo que veamos el Sacro Imperio Romano como tal. Antes supongo que meterían alemanes o algo así. Pero bueno, a ver qué acaban haciendo, ¿no? En fin, espero que os haya molado el vídeo. Poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.